Sí, 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 la he visto Lola, sí, sí. A ver, Lola, manifiéstate. Hola. Hola, Lola, ¿qué tal? Muy bien. Pues, a ver, Lola nos va a contar algo sobre un programa integral para transformación y la gestión de urgencias. Es una herramienta al servicio de los profesionales que permite integrar y optimizar todos los procesos relacionados con la trazabilidad y el control de los pacientes que se encuentran en el área de urgencias. Lola es ingeniería informática con máster en inteligencia de negocio y Big Data, que completo. Es ingeniería informática con un máster de inteligencia de negocio en Big Data, con más de 10 años de experiencia trabajando en entornos multinacionales del sector salud con un perfil híbrido. Y, por un lado, está desempeñando funciones relacionadas con sus conocimientos técnicos y, por otro lado, funciones relacionadas con el desarrollo de negocio y con el desarrollo de soluciones técnicas viables de alto valor. Bienvenidos al sexto evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología, organizado por Women for Technical Talks. Antes de comenzar mi presentación, quisiera dar las gracias a todas las personas que hacen posible esta iniciativa y gracias por darme la oportunidad de aportar mi granito de arena. Y, por supuesto, sumarme al homenaje a nuestros patrocinadores. Gracias por habernos apoyado. Bueno, me llamo Lola Trava, soy ingeniero informático con un máster en inteligencia de negocio y Big Data, con más de 10 años de experiencia trabajando en entornos multinacionales del sector salud con un perfil híbrido. Por un lado, desempeñando funciones relacionadas con mis conocimientos técnicos y, por otro lado, funciones relacionadas con el desarrollo de negocio y el desarrollo de soluciones técnicas de alto valor. De todo esto va mi presentación, con título Programa Integral para la Transformación y Gestión de Urgencias. La idea de esta sesión es compartir mi experiencia previa en un proyecto que se llevó a cabo con el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Acoruña, ya por el 2017. Se trata del diseño, desarrollo e implantación de un sistema de información que va a permitir la gestión integral del paciente en urgencias. Pero, no solo eso, queríamos que fuese un proyecto que tuviese repercusión sobre toda la actividad que se hace en el conjunto del hospital. Por contextualizar un poco, en el servicio de urgencias se había desarrollado una aplicación que, mediante un algoritmo, redistribuía de forma automática los pacientes de triaje a boxes y consultas. Por lo tanto, esa trazabilidad solo se tenía en la inicialización del proceso de urgencias. Y lo que se quería, desde el punto de vista de seguridad del paciente, pues era evolucionar ese sistema y que esa trazabilidad se tuviese para todo el proceso urgente. Bien, nuestra solución se basa en una herramienta al servicio de los profesionales que va a permitir integrar y optimizar todos los procesos relacionados con la trazabilidad y el control de los pacientes que se encuentran en el área de urgencias. Las áreas impactadas, pues son esas, sistemas de información, porque al ecosistema de urgencias, pues se suma esta herramienta que va a interoperar con los sistemas del hospital, que más adelante os mostraré. Impacta en recursos humanos, ya que va a afectar a la forma en la que van a relacionarse los profesionales con los pacientes y los profesionales entre sí. Impacta en los procesos, porque este proyecto nace como un proyecto de transformación de los procesos del área de urgencias. Impacta en experiencia de paciente, ya que va a haber un mejor control en el modo y manera en la que el paciente navega por el proceso. Y también la humanización, en cuanto a la información que se le da tanto al paciente como a la familia. Y por último, impacta en la planificación y gestión estratégica, en el sentido de que va a ser una herramienta muy importante para la dirección y gestión del hospital, porque van a poder ver en tiempo real cómo está la urgencia. Se van a meter en la aplicación y ¡pum! Van a tener la foto en tiempo real. Bien, este es el cronograma que se ha seguido en la implementación de este proyecto, que ha durado aproximadamente un año de desarrollo en integración continua y después de este año se ha seguido con esa fase de seguimiento y mejora, en la que se han ido añadiendo funcionalidades nuevas y se han ido ajustando las desarrolladas hasta tener esa versión estable del sistema. En la fase de análisis, los problemas detectados han sido este, se han puesto encima de la mesa las expectativas que tenían y las necesidades de cambio y estos son algunos de los problemas a los que se les quería dar solución. Por un lado, lo que os comentaba, esa trazabilidad solo al inicio del proceso urgente, otro problema pues era la mala gestión del equipo de trabajo, aquí en urgencias pues los cambios de turno eran poco ágiles y bueno, incluso aquellas rencillas entre los profesionales pues se notaban a la hora de llevar a cabo el trabajo o incluso el reparto de pacientes pues no se realizaba de forma equitativa. Otro problema detectado era una ausencia de integración y optimización de todos los procesos relacionados con la trazabilidad y también una ausencia de esa visión, de esa visibilidad formal del proceso urgente. Entonces, se definieron una serie de objetivos a alcanzar, se quería desarrollar un sistema de gestión de pacientes que permitiese integrar y optimizar todos los procesos relacionados con la trazabilidad y el control de pacientes que se encuentran ingresados en el área de urgencias. La aplicación va a permitir visualizar la situación exacta y el estado de todos los pacientes que se encuentran en urgencias y va a permitir que el facultativo diseñe el circuito necesario para que éste pueda llevar a cabo la exploración y posteriormente dar el tratamiento más adecuado para cada paciente. También va a permitir realizar la gestión de las órdenes de traslado. Aquí decir que en urgencias llegan pacientes con diferentes situaciones clínicas, algunos llegan por su propio pie y pueden moverse a realizarse una prueba, a observación, pues ellos solos. Otros necesitan que el celador los traslade y muchas veces que los traslade con los recursos adecuados, pues una camilla, una silla de ruedas, una bala de oxígeno, pues la aplicación va a permitir gestionar todas estas órdenes. Y por último se va a poder ofrecer información al paciente y a su familia en tiempo real de cómo está su proceso urgente. Bien, hemos desarrollado dos sistemas. Una aplicación de escritorio Windows con la que van a trabajar médicos, enfermeras y personal de radiología. Estos tres actores van a ver toda la información clínica y van a poder gestionar las órdenes de traslado que os comentaba para los celadores. Se ha desarrollado también una app para smartphone, para celadores, para el movimiento de pacientes. Van a recibir las órdenes de traslado de pacientes, tanto dentro de urgencias como para subir los pacientes a hospitalización. Y van a gestionar esas órdenes. Esta es la tecnología que se ha utilizado. Es un desarrollo en un hospital público y muchas veces la tecnología viene impuesta. Quizá aquí haría mención a una librería que se utilizó, que es BATIC, que sirve para manipular SVG. Lo que se ha hecho es digitalizar el mapa físico de urgencias, vectorizando todo ese mapa. y utilizamos SVG, se manipula con esta librería. En cuanto a la arquitectura, el sistema es una plataforma de interoperabilidad de procesos y, por lo tanto, va a haber de múltiples sistemas de información. Está integrado con gestión de pacientes, para datos de paciente, datos de episodio, datos de laboratorio, de radiología. Se integra con ALERT, que es ese programa que os comentaba, para la realización del triaje, datos de UBITRI, que es la herramienta para la redistribución de los pacientes de triaje a boxes y consulta, que os comentaba al principio. Integrado con gestión de censo, con imagen médica, con la historia clínica electrónica de Galicia, que es el Llanos. Bueno, al final, pues, casi tiene integración con casi todos los sistemas de información del hospital. Estos son los módulos que se han desarrollado. Os voy a ir explicando con un poquito más de detalle. Un módulo para la gestión del equipo de trabajo, ese mapa digital de urgencias que os comentaba, que se corresponde al mapa físico, una tablita para la gestión y dirección médica, en donde se muestra toda la información clínica y operativa de los pacientes que están en urgencias, un módulo para la gestión de esas órdenes de traslado, y esa app para smartphone. Bien, el primer módulo, gestión del equipo de trabajo, aquí lo que se hizo fue utilizar la planilla que la jefa de servicio de urgencias se utilizaba todas las mañanas en una cartulina con los mismos colores que se han respetado. Lo que se ha hecho es digitalizar esa planilla. Ella ahora va a poder utilizar esta pantalla para realizar la asignación del facultativo a las distintas ubicaciones de urgencias. Entonces, ahora este módulo va a facilitar ese trabajo, ya que esa programación de calentario va a tener en cuenta los días lectivos, los festivos, los facultativos que están activos y los que no. Entonces, va a asignar a un facultativo a cada puesto de trabajo y a partir de ahí los cambios de turno son en automático. Se van a redistribuir aleatoriamente los pacientes pendientes de ver, los pacientes vistos pendientes de prueba en cada cambio de turno. Entonces, cada facultativo va a trabajar y va a tener su lista de trabajo y su ubicación exacta. Por lo tanto, los cambios de turno van a ser más ágiles e incluso esas relaciones personales van a mejorar ya que llega una urgencia y no heredan los pacientes. Es decir, tienen pues todo ya planificado. Este es el core del sistema. La aplicación pues está hecha a medida para el hospital. Este es nuestro mapa. Son nuestras urgencias, la parte central de críticos, los triajes, los boxes, radiología, los circulitos que están encima de las ubicaciones pues representan el número de pacientes que hay en esa ubicación. Luego, tenemos pues un símbolo más en cada ubicación y eso nos permite pues entrar en detalle en cada una de las ubicaciones. Por ejemplo, en observación pues están se pueden ver las camas si están ocupadas, si están libres, si están reservadas, si hay un hombre, si hay una mujer. Entonces, todo este diseño va a permitir registrar esa trazabilidad, se va a saber la ubicación exacta del paciente desde que pone un pie en admisión hasta que sale del servicio de urgencias. Además, vamos a conocer pues todo el circuito, todo su proceso urgente, qué pruebas están pedidas, si incluso el estado de esas pruebas, si está la radiografía hecha, si está validado el informe, se va a poder ubicar y desubicar a los pacientes pues en cada una de las ubicaciones, etc. Bien, al mismo tiempo, bueno, pues va a ser una herramienta muy importante para la dirección y gestión del hospital porque van a poder ver en tiempo real cómo está la urgencia. Aquí se muestran todos los pacientes que en un momento están ingresados en urgencias y se muestra en cada columna toda la información, información de triaje, la hora de admisión, la hora en la que ha sido triado, los médicos que lo han tratado o la especialidad, las pruebas que tienen pedidas al laboratorio, el estado de la prueba, a radiología y también va a mostrar ese circuito que os comentaba que el facultativo va registrando para cada paciente. Tienen toda la información necesaria para poder realizar su trabajo diario y atender, o sea, dar una calidad asistencial adecuada. Además de eso, bueno, pues vosotros pensad que un día de invierno de esas noticias que llegan de pues hay 400 personas en urgencias, pues el ver esas, manejar esas 400 personas en esta tabla pues sería un poco poco usable y lo que se puede hacer es elegir, seleccionar una zona y poder llevar el seguimiento de esa zona pues los pacientes que están en boxes o quiero ver que está pasando en observación de camas y también tienen pues las funcionalidades para poder hacerlo. Bien, también se va a poder gestionar las órdenes como los celadores van a llevar el smartphone, les van a llegar las órdenes al celador al teléfono y el celador va a poder atender esas órdenes. Ahora ya no van a gritar por el interfono Manolo, ven a buscar al paciente al box 25 sino que todas esas órdenes de traslado le van a llegar a los smartphones. Otra de las funcionalidades que tiene la herramienta es poder visualizar pues ciertos informes de interés. Tienen acceso directo al informe de triaje, al de petición electrónica de laboratorio, se podrá ver pues la última analítica validada, se puede lanzar llanos, se puede hacer un curso clínico, una serie de funcionalidades pues que les facilita, pues les permite esos atajos para realizar su trabajo sin perder demasiado tiempo. Bien, en el margen superior de esta pantalla como veis hay unos iconos, unos avisos pues que son importantes para ellos. Ahí van a poder pues saber de forma muy fácil los pacientes que exceden pues una demora establecida como máxima de atención, van a poder ver los pacientes dados de alta que están pendientes de preparar para que se puedan ir a sus casas, las devoluciones de una interconsulta porque en ese momento pues el paciente vuelve a pasar a urgencias, pues vuelve a tener su custodia. Además vamos a poder ver en el margen inferior pues una serie de KPIs pues también pues con el número de pacientes pues clasificados por rango de edad que están en ese momento de urgencias, los pacientes pendientes de ingreso, los que están sin cama, los que están con cama, bueno pues toda la información como digo pues es importante. Y bueno, esto es un poco mi presentación, quiero despedirme pues enseñaros pues una demostración que he conseguido grabar. Esta es la aplicación que se está utilizando ahora mismo, los clínicos en el área de urgencias y esta es pues una situación de cómo estaba en ese momento la urgencia. Les pongo la presentación por ejemplo a la paciente María Jesús, la quiero pasar a la consulta 5, llevarla a hacer un TAC y pasarla a observación de camas. Se le ha pedido una analítica y se le ha puesto una pipa de Ventolin y a Trovent y cuando esté lista la enfermera preparará la orden para darle la orden a los celadores de que la recojan con bala de oxígeno y silla de arruedas. Los celadores van a manejar un smartphone como os comentaba en el que van a visualizar en verde las órdenes que han recogido, en rojo las órdenes prioritarias y luego el resto de pacientes pendientes. Al celador le aparece una nueva orden con una demora de 0 minutos el celador va a decir bueno, voy a recoger al paciente. En ese momento ningún celador ve esa orden de traslado. Cuando llega a radiología vuelve a seleccionar al paciente y dice completar o si ha surgido algún imprevisto por el camino pues le daría a cancelar. Pero llega a radiología y pulsa completar. Y el paciente pues ya está ubicado en ese momento dentro del área de radiología. y bueno, pues así es como funciona con la aplicación. Pues me despido dando de nuevo las gracias a todos por poder compartir pues esto con vosotros espero que os haya gustado y nada más y aquí y aquí estoy. Muy guay, Lola. Sí, sí, sí. Muy interesada. Saber cómo funciona un hospital está chulísimo. Y el tema de las urgencias que uno a veces va mira lo que hay por detrás del que está ahí con el ordenador tomándote los datos. Pues muy bien. Bueno, el del ordenador y cada uno de los perfiles tenía acceso a la herramienta. Habíamos visto el celador ahí lo último también. Todos ellos en versión móvil y ordenador. Está muy completo. No sé si tú teníamos unas preguntas. Sí, no sé si quieres comentarlas tú Elena o Ah, vale. Las tengo por aquí abiertas. Vale, aquí tenemos ¿qué es lo que crees que ha optimizado esta herramienta en el servicio de urgencias con respecto a lo que había antes? Entiendo. Al final lo que se ha utilizado gracias a ese al poder registrar toda la trazabilidad del paciente, de lo que le pasa al paciente, de a dónde lo puede mandar el facultativo, lo que se optimiza sobre todo son los tiempos de atención. Es decir, van a estar controladas las demoras, van a estar controlados como comentaba en la presentación, los pacientes que tienen que darse la ETA y que están esperando para que se les dé la ETA. Ahora ya no se olvida nadie de nada porque todo el mundo tiene ubicados al paciente. Entonces, eso, sobre todo los tiempos de atención es lo que se ha optimizado. Estoy acordándome de una vez que nos tocó cambio de turno y se olvidaron de mi pobre chico que tenía la glucosa por las nubes y el médico no aparecía por ahí. está bien herramientas de este tipo. Con respeto, Elena, con respeto a lo que decías antes de bueno, cada actor tiene acceso a la aplicación para hacer determinadas cosas y llevar el control y seguimiento. Pues era simpático lo que decías de los celadores con el teléfono que claro, está el celador cuando estábamos acompañándolos en esa implantación y que todo, pues esa gestión del cambio porque es un cambio muy grande para el funcionamiento de urgencias pues se daba la situación de que estaba el celador con la camilla y el paciente en la camilla y con el teléfono completando la orden que daba la sensación de que estaba metido en WhatsApp. Pues mira que bien. Y era gracioso pero bueno. Habría que tener un cartel bien grande. Esto es trabajo también. Esto es trabajo. El de la camilla y es que le pasa y estaba ahí pero bueno pero bueno a mí a mí un poco lo que comentabas vos Elena también me pasó una vez con el peque que la verdad que no sé si habría sido el cambio de turno pero me acuerdo que estuvimos ahí ya el último pues nada fui a preguntar y no estaba no sé si es que se había o sea me habían registrado todo porque tenía el número y no estaba así que nada no sé qué había pasado pero en fin que sí y con este tipo de herramienta ese olvido de los pacientes pues en un año de que en un determinado momento se llama al celador pues venga a buscarlo porque ya está preparado para que lo lleves a hacerse la prueba claro que sucede ahora mismo pues al estar toda esa transabilidad controlada pues el proceso urgente pues es más eficiente claro tenemos otra por aquí que es la de ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿qué me gusta de lo que hago? uff me gusta todo eso sí yo a ver creo que lo que lo que más nos puede gustar a todas las personas que nos dedicamos al final pues a estamos metidos en este mundo de la tecnología pues yo creo que es esa inquietud de crear cosas de innovar y de darle solución pues a problemas de la vida real y después además del conocimiento que cada una de nosotras y nosotros tenemos pues ese background técnico y esos conocimientos más de la tecnología el poder el tener que empaparte del conocimiento de negocio de del sector en el que estás trabajando pues también está muy guay porque al final pues te permite conocer cómo funciona y tener ese conocimiento pues en mi caso por ejemplo del sector salud ¿no? el conocer cómo trabajan cómo funciona y ver cómo pueden mejorar es muy interesante yo creo que es teníamos por aquí ¿hay posibilidad de que esta herramienta se extienda a otras áreas en un hospital o integrarse con otros sistemas? sí a ver mira para al responderte a esta pregunta también cuento un poco pues quizá cómo ha ido evolucionando pues este primer sistema que está implantado en urgencias y con mi marcha han seguido trabajando el equipo de informática del hospital con los con los equipos clínicos y con y han podido pues extender esta herramienta al proceso de hospitalización es decir ahora ya no sólo se registra la trazabilidad de lo que pasa en urgencias desde que entre el paciente hasta que es dado de alta a casa o ingresado en planta eso ahora se extiende a planta es decir van a tener todo este registro de la trazabilidad del paciente en hospitalización con lo cual vas a tener toda esta misma información pero de las plantas pues de las plantas de las distintas especialidades las pruebas que bueno pues toda la misma información pero para el proceso de hospitalización y por ahí tenemos la última que es recomendaciones para las personas que nos están viendo si se quisieran dedicar a la tecnología yo digo pues al sector salud también que igual es un poco más desde mi punto de vista pocas personas conozco que trabajar en salud dentro de la informativa entonces me parece curioso cómo llegaste ahí o qué habría que hacer para meterse por esa rama qué habría que hacer a ver yo os cuento un poco lo que bueno mi caso yo entré en el sector salud porque estaba trabajando una vez finalizada la carrera me metí en un en un proyecto de investigación que estaba coordinado por el hospital y por la universidad y era un sistema para ayudar a la toma de decisiones a los a los cardiólogos en el diagnóstico de pacientes que sufren infarto y trabajábamos pues eso en la segmentación de imagen médica en este caso de angiografía que es la imagen que se utiliza en este tipo de patología bueno entre es una de las imágenes de médicas que se utiliza de las pruebas entonces comencé ahí terminamos el proyecto me contrataron en el hospital para realizar pues otro tipo de cosas y me quedé y fui pasando de contratación en contratación pero siempre y las recomendaciones para entrar no, no sabría tampoco contestar ha sido muy orgánico ¿no? sí en mi caso sí en mi caso pues ha sucedido así fenomenal vale pues muchas gracias Lola aquí aquí quería comentar algo que han puesto en lo que es en el chat que dice enhorabuena gran proyecto después KPI en tiempo real en el sector de la salud es lo que necesitamos ahí seguimos extendiéndonos ¿no? con la herramienta con toda esa información ya con dashboard para que permitan mejorar especialmente el tiempo de atención en algunos casos en algunos casos en algunos casos los siguientes pasos ahora es analizar toda esa información porque el programa y toda la infraestructura que se ha implantado lo permiten y ahora pues habría que empezar con esos proyectos de business intelligence pues a hacer cosas chulas la verdad en una siguiente sesión hay que pillar a alguien del otro track y decirle mira analiza esto mira eso es eso es pues muy bien muchísimas gracias Lola es súper interesante gracias a vosotras y enhorabuena también a todas las anfitrionas y en especial a Valeria que he tenido aquí a mis hijos también viéndola que tienen más o menos la misma edad y nos vamos a a animar Valeria así que ya te contaré pues muy bien fenomenal pues muy bien bueno vamos para la siguiente gracias a vosotras